¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari Enzo del año 2003 que logra una cifra récord en una subasta y bueno, como sabemos se trata de una unidad bastante especial que ha cambiado de dueño por una cantidad completamente gigantesca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, antes de que el modelo, la Ferrari entrase a formar parte de la Santa Trinidad de los Hiper Deportivos junto a los automóviles McLaren P1, Porsche 98 Spyder, el Enzo se consideraba el máximo exponente de la marca Ferrari en lo que a prestaciones se refiere su estética, soluciones aerodinámicas inspiradas también en la Fórmula 1 así como sus impresionantes cifras para aquella época lo convirtieron en todo un reclamo para aquellos bolsillos llenos de dinero que buscaban emociones fuertes a los mandos bueno, fue lanzado en el año 2002 y este modelo recibió su nombre en honor al fundador de la compañía de Maranello o sea, en su Ferrari, por lo que se considera un cabalino rampante bastante especial apenas se fabricaron 3.999 unidades entre los años 2002 y 2004 por lo que cada vez uno sale a la venta todo se sabe que se mueve una gran suma de dinero el año anterior hubo un ejemplar que se vendió por más de 2 millones de euros estableciendo un nuevo récord en una subasta en aquel entonces aunque no pasó mucho tiempo para abatirlo bueno, cuando era nuevo, este modelo habría costado unos 500.000 euros algo así como 300 millones de pesos chilenos alguien pagó una asombrosa cantidad de 3.8 millones de dólares algo así como 340 millones de pesos chilenos por esta unidad especial desde el año 2003 vendido por la compañía Legendary Motor Car Company lo que supuso establecer un nuevo récord en el mercado de coches de ocasión lo que hace que este vehículo tenga aquel toque bastante distintivo es que su carrocería está pintada con una exótica tonalidad rosa escudería es decir, el mismo color que utiliza la escudería Ferrari de Fórmula 1 que utilizaba en ese momento bueno, además hay que señalar que hay que señalar un detalle bastante importante y es que a lo largo de todos estos años apenas se condució de modo que dentro de su odómetro tiene registrado 356 millas lo que equivale a 573 kilómetros y además se espera que su nuevo dueño aproveche las capacidades de este modelo y no decía guardarlo para el recuerdo no obstante técnicamente este no es el enzo pintado o sea, pintado, perdón con aquella pintura roja bastante especial más valioso que jamás se haya producido bueno, a principios de aquel año otra unidad terminada en ese mismo color inspirado en la Fórmula 1 se vendió en una subasta por más de 5 millones de euros lo que lo convierte en el coche más caro de todos los tiempos se habla de un ejemplar que presume ser la última en salir de la línea de producción y cuyo propietario fue precisamente el Papa Juan Pablo II de modo que técnicamente todavía se consideraba nuevo porque se cree que su santidad nunca lo manejó y bueno el motor de este modelo es un bloque tipo V12 de 6 litros que tiene como potencia 660 caballos y tiene como par máximo 657 NM y que va unido a una caja de transmisión secuencial de 6 marchas que envía envía toda la energía hacia las ruedas posteriores puede que estas cifras no sorprendan dado los cánones actuales pero en aquella época eran sorprendentes y lo mejor de todo se extraía de un profulsor con aspiración natural y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao